Todos enfrentamos la misma amenaza, el coronavirus COVID-19. Este es un llamado a la acción, es un llamado para todos los que vivimos en Puebla, en todo México. Es un llamado a la solidaridad, a la responsabilidad. Está en nuestras manos. Atiende las recomendaciones de las autoridades sanitarias y no hagas caso a rumores en redes sociales. Sigue la información en los medios de comunicación acreditados y de las fuentes oficiales. Actuemos, no podemos dejar que el miedo se haga viral. Tomemos con seriedad esta eventualidad. Juntos podemos darle un curso diferente a esta contingencia. Si tus obligaciones y actividades lo permiten, quédate en casa. Este es un problema que nos afecta a todos, por ello todos debemos poner de nuestra parte. Si no hay razón para estar en la calle o en tu centro de trabajo, quédate en casa. Mantener la salud en este momento es un trabajo en el mismo. La prevención comienza en cada uno de nosotros. Si tus obligaciones y actividades lo permiten, quédate en casa. Ahora es el momento. En Puebla la responsabilidad y la solidaridad deben ser nuestra bandera. Superemos esta contingencia juntos. Quédate en casa.